Es una obra que viene a complementar toda la visión estratégica de saneamiento que Morteros tiene. Yo lo decía recién en el discurso, es muy buena esta obra, pero es muy bueno también que el agua que sale de esta obra tenga un tratamiento final a través de un sistema de tratamiento de desagües cloacales como tiene la localidad Morteros. Yo creo que la reflexión del saneamiento, cuando lo aprendíamos en la facultad hace muchos años, siempre nos enseñaban que tenía tres patas fundamentales, el agua potable, los desagües cloacales y el adecuado tratamiento de los excedentes y desagües pluviales, los desagües superficiales o excedentes hídricos superficiales en una cuenca urbana. Ese tiene dos facetas a su vez. La primera es que a medida que la ciudad crece, obviamente hay áreas que antes eran rurales que se impermeabilizan y que requieren un acompañamiento de la inversión en obras pluviales para que tengan una adecuada evacuación. Y por otro lado, también tiene un desafío tanto más importante que ese, que es lo que se da en denominar cambio climático. Nosotros en la provincia, como consecuencia de los últimos acontecimientos hidrometeorológicos por todos conocidos, el gobernador tomó la decisión estratégica de crear con rango de secretaría de Estado, una secretaría que lleva el nombre Políticas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Una secretaría que tiene como finalidad precisamente estudiar de manera rigurosa estos fenómenos de cambio del clima. Lo que sucedió en Sierras Chicas nos llama a la reflexión porque más allá de otros factores que, como algunos dicen, puede haber influenciado en la generación de caudal, sin duda la cantidad de lluvia que cayó. Lo mismo que pasa aquí. Si ustedes, los memoriosos, tienen memoria y ven cuánta agua era lo que caía normalmente en época de lluvia aquí en Mortero y cuánto cae hoy, vamos a percibir cualitativamente, quizás sin poder cuantificarlo de manera precisa, que el clima está cambiando, que el clima de Córdoba, que era un clima semiárido, donde la gente que padecía trastorno respiratorio venía a disfrutar de vacaciones en la sierra, hoy ya no lo tenemos más o lo tenemos menos que antes. Bueno, esa secretaría de Política de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático tiene una tarea muy importante porque a partir de esa secretaría y el desarrollo de conocimiento específico del área, deberían impartirse políticas hacia las otras áreas del Estado, defensa civil, recursos hídricos, vialidad, para que podamos gestionar mucho mejor el crecimiento de nuestras localidades, las actividades productivas en el campo y todo lo que viene por delante para poder darle sustentabilidad al crecimiento de Córdoba.